legítimamente electos a través de la acción no militar, el cual ha sido aplicado en diferentes países que son contrarios a los intereses de Estados Unidos. La guerra psicológica ha sido la herramienta fundamental para manipular al pueblo a través de las mentiras. Han sembrado el miedo, odio y misteria colectiva desde las primeras protestas sobre indio maíz, creando una ola de violencia. ¿Cómo es que tanta gente se lo ha creído y se ha sumado a estas acciones? ¿Se acuerdan de los falsos secuestros de niños? ¿Se acuerdan de las falsas imágenes de animales quemados e indio maíz? Los mismos grupos opositores pertenecientes a ONG financiadas por Estados Unidos a través de sus medios de comunicación llevan años diciéndonos que vivimos en una dictadura, con un gobierno totalitario y que las instituciones están secuestradas. Hemos visto las tomas de las universidades estatales acompañadas de personas externas a ellas, vinculadas a ONGs, impulsando un movimiento antigubernamental y ocupándolo como centro de operaciones delincuenciales, las cuales han sembrado el terror en las calles y han creado un clima de ingobernabilidad. Las acciones delincuenciales han sido un elemento transversal para la desestabilización del país y para la deslegitimación de la Policía Nacional como institución que garantice el orden público. ¿Quiénes tienen interés en justificar la violencia, el crimen, el odio, nunca antes visto en nuestro país? La tercera fase del golpe suave es una campaña internacional. Las intenciones de organismos internacionales y gobiernos de otros países realicen presión desde el exterior, promoviendo la desestabilización del gobierno constitucional. En su momento lo intentaron con la OEA, pero esta solicitud terminó en una derrota diplomática internacional hasta llegar a la descabellada idea de solicitar la intervención de los cascos azules. ¿En serio? ¿Cascos azules? ¿En la OEA? ¿Todavía seguís pensando que esto es un proceso cívico o ya te diste cuenta que es un golpe de Estado? ¿Y si crees que son democráticos, por qué buscan una salida antidemocrática a esta crisis política nacional? Muy buenas noches, muy buenas noches amigos televidentes. Es un placer poder llegar hasta su medio transmisor, su televisor, su celular, su tablet, desde donde usted nos esté viendo, desde el interior del país. Hoy tenemos un programa muy especial, estamos con el maestro Aldo Díaz Lacayo y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, sobre todo por la coyuntura, en la que se encuentra nuestro país. Ya veníamos hablando de este intento de golpe de Estado, este intento de golpe blando que se da en Nicaragua. Sin embargo, nosotros vamos a analizar hoy con el maestro Aldo Díaz sobre los diferentes acontecimientos que han sucedido en nuestro país, sobre todo de un actor que siempre está presente en estos golpes de Estado. El intervencionismo, el intervencionismo de las potencias, específicamente el intervencionismo de la potencia norteamericana, que está presente en todos estos movimientos de golpes de Estado. Antes de iniciar con este tema, le damos la bienvenida. Mucho gusto, maestro. Gracias por estar con nosotros. Hablábamos de esta coyuntura en la que nos encontramos en Nicaragua, este intento de golpe de Estado que tiene, parece ser, los mismos matices de otros golpes de Estado y los mismos protagonistas también. Y tenemos un protagonista externo que ha estado siempre presente ahí, desde la famosa Notanox con Celaya y todo el siglo XX en Nicaragua, con ese personaje que está latente siempre en los procesos que han querido ser progresistas en Nicaragua. ¿Qué nos puede decir de eso, maestro? A mí me gustaría empezar por esta expresión que vos dijiste de la presencia permanente del Imperio Norteamericano en la crisis nuestra, pero en general en la crisis de América Latina y el Caribe y, por supuesto, de todos los países del sur. Estados Unidos surge como imperio en 1849, cuando se convierte en una nación continente. Antes era una nación muy pequeñita que se fue expandiendo territorialmente a través de la guerra o de tratados, entre comillas, hasta que llega finalmente en el 49 a la costa oeste. Entonces se ha dado un hecho fortuito. La historia está llena de hechos fortuitos. En lo que terminan de hacerse Estado-continente, descubren oro en California. Es un hecho fortuito. De manera que trasladar a la gente que tenía, digamos, una gran expectativa de hacerse rica de la costa oeste a la costa oeste era un problema grave. No estaba pacificado todavía el país, no había suficientes medios de comunicación, no había nada. Y entonces empiezan a buscar cómo ir de una costa a la otra costa. En ese momento empieza a ver cuáles son las distintas opciones que ya existían, que ya se habían elaborado, ya se habían estudiado, pero que en ese momento eran, digamos, indispensables. Y se dan cuenta que la ruta por el río San Juan era la más segura, la más económica, la más rápida. La ruta interoceánica de Nicaragua no nace en 1849. La importancia geopolítica de esa ruta no nace en 1849. Nace en 1502 con Colón. Menciono todos estos datos para ir precisando la idea de que nosotros, el valor geopolítico de Nicaragua, no depende de que haya descubierto oro en California. Aunque ese hecho lo pone en primer plano, casi a nivel de, ¿cómo podríamos decir?, a nivel de rapto. De rapto. Pero no, el canal es, la idea del tránsito, no del canal, del tránsito de un océano a otro, viene con Colón. Entonces, cuando se da ese hecho fortuito, Estados Unidos decide apropiarse de la ruta interoceánica. Y esa apropiación la hace con espíritu soberano. Es decir, no la hace por espíritu empresarial, sino con espíritu soberano, apropiárselo para ellos, con soberanía norteamericana. Ahí empieza, digamos, la tragedia de Nicaragua, que es al mismo tiempo el estímulo fundamental de la lucha popular por la liberación nacional. Cada agresión externa despierte el espíritu de liberación de cualquier pueblo. Eso tiene que estar claro también. Bueno, nosotros tenemos otras razones por las cuales somos rebeldes en el sentido de no dejarnos dominar por el extranjero. Esa es otra razón que la pueden ver ustedes cuando se desarrolla el tema del inconsciente colectivo. Pero por de pronto fijemos que a partir de ahí Estados Unidos dice, esa ruta es mía. Punto. Pero da una pequeña casualidad. Esa no es casualidad porque es parte de la lucha interimperial que en ese momento, en 1849, ya Inglaterra se había posesionado de lo principal del Caribe. Porque lo que hay que tomar en cuenta de por qué las potencias hacen eso es porque a partir del descubrimiento de América se traslada la geopolítica mundial del Mediterráneo al Atlántico. Entonces el Atlántico, bueno, era lo fundamental. Quien se posesionaba del Atlántico geopolíticamente hablando era el dueño. Y la Inglaterra se había posesionado en 1630. Estamos hablando de 1849. Son doscientos y pico de años. Entonces la lucha es contra Inglaterra. Esas, digamos, esas contradicciones interimperiales Estados Unidos e Inglaterra eran necesarias dominarlas, resolverlas, superarlas. Y viene un estir y encoja entre los Estados Unidos e Inglaterra y finalmente Estados Unidos gana la partida. Gana la partida y se apropia del canal. A partir de entonces, repito, ya Nicaragua es, digamos, un valor geopolítico tan importante para los Estados Unidos que jamás la van a soltar. Jamás. Jamás. El siglo XIX, digamos, no es tan importante en ese aspecto por una razón, digamos, fundamental. Los Estados Unidos entran en su guerra de secesión en 1860, creo yo, en 1861 y eso distrae la tensión imperial frente a otros pueblos que tienen que resolver su problema interno. Finalmente terminan de resolverlo y se reconstituyen y se refortalecen y se reinicia el desarrollo económico y ya en 1890 890 desarrollan el primer proyecto regional diplomático que es la Unión Panamericana. 1890 es una ficha que hay que tener clarísima ya tenemos dos fichas 49 y 90 ¿qué pasa en el 90? Los Estados Unidos empiezan a tratar de sustituir su propia fuerza sin que la dejan nunca a un lado siempre la tienen siempre la conservan con la fuerza regional diplomática. Eso hay que verlo porque todo eso está sucediendo aquí en Nicaragua. Claro. Claro. Todos los mecanismos todos los mecanismos oye siempre que le dan todas las cargas. Entonces a partir de 1890 nace la Unión Panamericana que es el antecedente de la OEA y a través de la Unión Panamericana empiezan a tratar de controlar toda la región Nicaragua ya la tenían controlada la tenían controlada porque habían derrotado a Inglaterra era de ellos pero la fecha del 90 es importante porque Zelaya triunfó en el 93 y ese cambio de Zelaya contrariamente a lo que está en el imaginario popular fue favorable para los Estados Unidos porque Nicaragua se moderniza entra en la onda del liberalismo no del neoliberalismo del liberalismo que era digamos la expresión ideológica expresión cultural con que los Estados Unidos se habían se habían posesionado de todas las constituciones latinoamericanas en 1824 21 10 etc toda esta larga introducción es para caer con Zelaya Zelaya no es lo que se piensa que fue un opositor un un contendor un un nacionalista radical no fue eso es hasta 1907 hay que ir fijando los hitos es hasta 1907 que Zelaya entra en una guerra regional se queda falto de recursos el país y empieza a buscar recursos ¿cómo? a través de lograr concesiones sobre el canal ahí entra la contradicción radical con los Estados Unidos porque esos recursos los busca en Alemania en Inglaterra en Japón Alemania Inglaterra y Japón le dicen a los Estados Unidos que Zelaya anda buscando recursos tratando de vender una concesión para el canal entonces viendo un estir y encoge ya ese es otro otro hito importante ya los Estados Unidos habían comprado la compañía del canal en Panamá ya lo habían construido ya lo habían inaugurado en 1914 entre el 7 y 14 se da el conflicto con Zelaya y deciden votar a Zelaya pero claro en aquella época la presencia imperial era tan fuerte y la debilidad de nuestros países era igualmente extraordinariamente grande que con una sola carta votaron a Zelaya no sé si cabe aquí la anécdota que me dijo Rafael Córdoba Rivas que era miembro de la Junta de Gobierno durante la Revolución me dijo Rafael Córdoba Rivas a Zelaya lo votaron con un papel a ustedes no lo votan ni con todas las bombas del mundo pero además maestro hay paralelas históricas en Nicaragua el canal y rememorando también a México la Standard Oil es decir la guerra en México de Estados Unidos tiene que ver con la Standard Oil también por recursos naturales claro todos los países tienen que ver un poco con eso en este caso estamos hablando de geopolítica propiamente dicha no estamos hablando de defensa de los intereses nacionales de los Estados Unidos radicados en nuestros países ya lo podíamos ver después cuando cuando Zelaya cae o más bien cuando Zelaya decide renunciar decide renunciar se produce digamos había antes de que renunciara los Estados Unidos promovieron una revolución ahí viene la primera forma de intervenir la primera forma de intervenir de los Estados Unidos es cómo confrontar a las fuerzas internas esa es la primera forma y en esa confrontación en una revolución que le llamaron la revolución de la costa y esa revolución de la costa triunfa triunfa obviamente porque se había ido y viene otra forma de penetración los Estados Unidos obligan obligan a los líderes de esa revolución a firmar entre ellos mismos unos acuerdos que porque estaban diseñados dirigidos y virtualmente ejecutados por un señor que se llamaba Dawson Thomas Dawson le ponen los pactos Dawson todo esto hay que verlo con espíritu crítico para entenderlo porque ninguna cosa sucede en la historia por casualidad y esos pactos los Estados Unidos los asumen como si fueran un tratado bilateral con Nicaragua y a través de esos pactos hacen varias cosas se apropian de todas las finanzas de Nicaragua se apropian de todo pero fundamentalmente prohíben al filialismo regresar al poder todo ese estilo viviendo para filtrarlo de acuerdo con la situación actual prohíben al serallismo y ya que está consolidado por fin firman un tratado para el canal el tratado de Chamorro y ese tratado le dan todo pero además le dan la posibilidad de construir una base militar en el Golfo de Fonseca y la posibilidad de posesionarse de las iles del Caribe ¿qué pasa con ese tratado? despierta una ilusión en Nicaragua extraordinaria porque pensaban que el tratado era para construir el canal y el tratado era para que no se construyera jamás el objetivo del tratado era fundamentalmente garantizar la seguridad del canal de Panamá y garantizar el uso exclusivo comercial del canal de Panamá no construir jamás el canal por Nicaragua porque de todas maneras ya lo tenían posicionado pero ahora lo tienen legalmente con un tratado internacional solo vamos a hacer una pequeña pausa en este momento se quedan con la cámara uno lo que pasa es que vamos a resolver un pequeño problema técnico pero que importante lo que decía maestro porque nosotros vamos viendo las paralelas históricas ¿verdad? es decir nos han hecho pensar que esto es todo lo que estamos viendo es nuevo que hay gente autoconvocada esa palabra es muy interesante porque autoconvocados autofinanciados la nueva Nicaragua hablan de la nueva Nicaragua como si esto fuese un momento histórico que nunca hubiéramos vivido y sin embargo estamos viendo los mismos matices que hemos tenido en toda la historia continúe maestro la historia nunca es nueva la historia siempre se repite en espiral decía marzo pero bueno al margen de eso controla Nicaragua 100% ya definitivamente finanzas políticas desarrollo económico inversión extranjera todo y por supuesto el canal a partir de 1909 y el canal a partir de 1916 en 1925 todo venía muy bien eso se llama en la historia en la historia de Nicaragua ese periodo se llama periodo de la restauración conservadora para enfatizar el hecho que habían liquidado a los liberales porque los liberales eran una fuerza revolucionaria en la época entonces esto se llama restauración conservadora por eso fue un gran triunfo de los conservadores el país se echa para atrás en términos ideológicos internamente porque externamente dependía de los Estados Unidos entonces en 1925 estamos hablando que la revolución fue el 9 tomaron posesión el 10 15 años después que venía digamos una democracia representativa alternándose en el poder las distintas personalidades no los partidos distintas personalidades entre paréntesis la democracia para los Estados Unidos es muy sencillo bueno después hablo de eso y entonces hay un golpe de Estado interno no vamos a entrar de las razones por las cuales se dio el golpe de Estado lo que pasa es que ese golpe de Estado lo da alguien contra su propio partido contra la gente que los Estados Unidos tenían como gobierno y ese golpe de Estado se había dado porque un par de años anteriores habían perdido de hecho el control sobre el gobierno no sobre el país porque también eso es una confusión la gente cree que el gobierno es el país sobre el gobierno porque finalmente se había logrado que los conservadores perdieran el control del gobierno y habían elegido un gobierno bipartidista entonces el golpe de Estado lo dan lo dan Emiliano Chamorro simplemente en la creencia de que porque era bipartidista y porque estaban los liberales y porque los partos dos prohibían el regreso del seragismo lo iban a apoyar pero no lo apoyaron los Estados Unidos porque controlaban el país que le importaba eso lo que le importaba era la estabilidad económica la estabilidad política ellos se dan cuenta que eso ese golpe era abría la puerta a una guerra civil en Nicaragua y así nace la guerra civil en 1926 y cuando nace la guerra civil empiezan a decir bueno hay que terminar con eso cooptan a Moncada que era el jefe liberal y viene el pacto del espino negro otra intervención para lograr que en las fuerzas políticas el gobierno no tuviera ningún conflicto siguiera adelante y la armonía en la relación bilateral fuera perfecta el pacto del espino negro tiene dos puntos estratégicos para los Estados Unidos para el control geopolítico de los Estados Unidos sobre la región pero no hace Nicaragua eso es muy importante esas dos esas dos políticas que se convierten en política semisférica nacen en Nicaragua primera política un hallazgo extraordinario porque siempre los Estados Unidos dan la impresión de que son un equilibrio de poderes entonces los Estados Unidos un poder no está de acuerdo con la política exterior del gobierno norteamericano y es Timson que es un hombre brillante la primera política que dice para justificar los cambios del gobierno ya sea como fuera por golpe de Estado por lo que fuera primera política la independencia responsable esto hay que grabárselo en la cabeza si es posible como con un cincel y un martillo porque el que no sabe que existe la política de la independencia responsable nunca va a entender nada ¿y qué quiere decir la independencia responsable? ok nosotros respetamos la independencia de todos los países está hablando América Latina y el Caribe pero si el gobierno es irresponsable no le aceptamos el control de la soberanía le aceptamos el control de la soberanía solo a los gobiernos responsables y quiénes son los gobiernos responsables los califican ellos y en base a qué los califican ellos en la relación dependiente con los Estados Unidos a partir de entonces cualquier gobierno irresponsable lo liquidaban de cualquier forma eso nace en Nicaragua la importancia en la política de Nicaragua era tal bueno sigue siendo tal sigue siendo tal que la independencia responsable la aplica por primera vez aquí con el pacto del Espino Negro reivindicando a los liberales de mentiras porque los liberales se hacen conservadores y la segunda política es extraordinaria la política ístmica ¿qué quiere decir la política ístmica? Stimson lo define con una claridad pasmosa la política ístmica es que esta zona es indispensable para garantizar la seguridad estratégica del canal de Panamá y para garantizar el uso exclusivo comercial del canal de Panamá controlar el Istmo es indispensable con ese propósito la gente cree que era para Nicaragua no era desde Nicaragua para el Caribe y para el Istmo centroamericano Stimson tiene una expresión tan clara que a mí me extraña que la gente no la conozca dice Stimson que la relación dentro de ese marco de la política ístmica Nicaragua tiene una posición particular para los Estados Unidos hablando de Centroamérica y dice y dice explícitamente con relación a sus cuatro hermanas centroamericanas lo dice explícitamente y además dice que tarde o temprano se va a construir un canal en Nicaragua porque la ruta de Nicaragua es mejor que la de Panamá lo dice la I y en ese caso cuando se construye vamos a tener el mismo interés de seguridad y estamos hablando maestro a una distancia de casi 100 años ¿verdad? desde que sucedió eso en el 26 digamos estamos hablando de 27 a 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 9 años 9 años correcto y y a 91 años así es y a cien años del pacto del espino negro casi 100 años del pacto del espino negro surge también un personaje sumamente importante para la historia nacional entonces claro ellos jamás se imaginaron que iba a surgir alguien para reclamar la la libertad de Nicaragua la soberanía nacional la independencia la autonomía le llamaba a Sandino. Y surge Sandino. Y cuando surge Sandino, todo cambia. Todo cambia. Sandino qué sé yo, seis años de guerra, un año de negociaciones de paz. ¿Y qué pasa con Sandino? ¿Cómo asumen la solución, entre comillas, del problema Sandino? De una manera muy sencilla, matarlo. De ahí, no sé si ya se había aplicado la tesis del magnicidio para recuperar el control total de un país. No lo sé. Pero es un elemento que hay que tomar en cuenta porque recurren siempre al magnicidio cuando no tienen ninguna otra opción. Y eso es importante. Disculpe que lo interrumpa, maestro, porque es ahí también la importancia enorme de Sandino cuando ya nos venía hablando usted de cómo ellos utilizan primero los órganos internacionales, luego la intervención. ¿Y Sandino pudo sortear todo eso? Pudo lograr. Bueno, si quieres me meto un poquito a eso. Sandino fue tan brillante, cosa que lo denosta la mayoría de la gente, que cuando se da cuenta que va a haber una de la sexta conferencia internacional americana en La Habana y que el tema Nicaragua no estaba presente. Él le escribe a los responsables y hace que esa conferencia, de manera indirecta pero sustancial, asume el problema de Nicaragua. Pero bueno, sigamos adelante. Matan a Sandino. Estaba en el poder el segundo hombre del Pacto del Espino Negro que aparecía como contrario de esa casa, era el presidente de esa casa. Y después de la muerte de Sandino hay una parte que muy poco se conoce. La importancia de controlar los países de América Latina y el Caribe a través de dictaduras. Ahí nace una nueva tendencia de cómo enfrentar los problemas de las regiones de América Latina y el Caribe. ¿Por qué? En 1900, estamos hablando de que Somoza toma posesión, de hecho, en 1937. En 37. Cosa que hay que tomarlo en cuenta. Porque la parte global es indispensable para tomar decisiones nacionales. Si uno se toma en cuenta lo global siempre nos vamos a equivocar, siempre. porque el hecho de pensar que un país está aislado en sus propias fronteras es estar enajenado, no saber nada de este mundo. ¿Qué otra cosa importante para que empezaran a tomar dictadura? Habían pasado una crisis económica brutal en los Estados Unidos de 29 al 32, que se prolonga quizás hasta el 36 o 37, que es el crack de 1929. Y ya se habían reconstituido, pero mientras se reconstituyeron necesitaban garantizar la mundial, está allá. En el 36, la de España, en 39 la mundial. En 41 entran los Estados Unidos a la guerra mundial y ahí, en 44, hay una revolución en Guatemala. Cuando terminan la guerra, en 45, había que liquidar a Guatemala. Y ahí vienen las fórmulas, los estudios de cómo liquidar a Guatemala. Y la solución que encuentran es muy sencilla. Sencillísima. Nicaragua. Nicaragua que se haga cargo de esa solución. ¿Por qué? Porque Somoza también se había convertido en una especie de policía regional, en este caso la región centroamericana. ¿Y cómo logran hacer esa operación? Este es un dato que muy poco se conoce. Yo sé que esto es muy largo y que esto ustedes lo van a aprovechar para editarlo. Vamos a ponerla íntegra, maestro, porque es muy importante. Pero yo sigo adelante. ¿Y cómo lo van a votar? Bueno, invita a Roosevelt a Somoza. Le dice que van a votar a Arbenz. Van a escribir la revolución guatemalteca. Y le encargan a Italo Regional. No usan a la OEA. Porque la OEA, es decir, la Unión Panamericana había ido decadiendo y no la habían sustituido con la OEA. La sustituyen en 48, pero en realidad entra a funcionar en 54. 54, ¿correcto? Y estoy hablando de 53. Invitan a Somoza en 53 y le encargan una gira por América Latina para vender la idea. Nadie sabe eso, nadie lo toma en cuenta. Y hace su gira. Y cuando ya está casi por votar a Arbenz, entra en vigencia la OEA en 54. Todo esto es 54. ¿Y qué pasa en la OEA cuando toma cuerpo la OEA? Porque se había fundado en el 49 o 48, 48 creo, y se constituye realmente en el 54. Ponen en el banquillo de los acusados a la Revolución guatemalteca. Otra vez la parte regional, aparte de la parte centroamericana. Hay un discurso brillante de Guillermo Torreyo, que era el canciller de Guatemala en la época, en esta reunión que se constituye de verdad la OEA, que es en 54 en Caracas. Pero finalmente liquidan a la OEA. Estamos hablando que Nicaragua es pivote. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa con Somoza? Se consolida de una manera brutal. Brutal. A Somoza se le vencía su periodo presidencial en 19... Déjame recordar la fecha. Ah, no, perdón. Perdón, no, ahí vienen datos muy importantes que lo estaba olvidando. Lo estaba olvidando. Esto es en 54. Se consolida la dictadura, no se podía reelegir porque el pacto que le permitió prolongar su gobierno del 36, creo, al 47, se terminaba con esa última elección y al vencerse el periodo lo presionan los Estados Unidos. Porque había, ya estamos hablando de 1956, ya estamos hablando que había pasado la Segunda Guerra Mundial, ya estamos hablando de que la confrontación este-oeste estaba, digamos, en la parte más crucial. Ya estamos hablando de que Rusia era vista, la Unión Soviética, perdón, por los Estados Unidos como un agresor potencial para América Latina. Y entonces ellos promueven la democracia en América Latina. Pero la promueven en el sentido de democracia dependiente de los Estados Unidos. Y logran, logran convencer a Somoza, hay un nuevo gobierno, sale electo un señor que se llamaba Leonardo Arguello. Leonardo Arguello toma posesión y dice, hasta aquí llegó Somoza. Cosa imposible para aceptar ni para Somoza, ni para los Estados Unidos, ni para nadie. Entonces viene el golpe de Estado contra, Arguello, 23 o 24 días después de haber tomado posesión. Y viene otro periodo, ¿qué pasa ahí entonces? ¿Cómo resuelven ese problema los Estados Unidos? Bueno, no te reconozco, pero te reconozco. Es decir, oficialmente no te reconozco, pero chica, te acepto que estés ahí. Eso es muy importante. Porque la gente cree que el no reconocimiento fue para evitar que estuviera ahí. Y fue exactamente al revés. El no reconocimiento era para ganar tiempo y ver cómo encontrar una solución permanente. Porque los Estados Unidos tienen una política muy importante. Por una parte, cada cambio lo quieren inmediato. Es la política de la inmediatez. Pero por otra parte, no quieren vacío de poder. Esto también es muy importante tomarlo en cuenta. Y en este caso Somoza era más de facto que... Claro, porque la inmediatez y no permitir un vacío de poder da un respiro en el tiempo. Puede ser pequeño, puede ser mediano, puede ser largo. Somoza se queda en el poder. Hay una reacción popular muy fuerte. No hay ninguna forma de acabar con Somoza. Vino grandes movimientos. Por una parte, estamos hablando del 56. 56. Hubo grandes movimientos, pues. Se despertó en Centroamérica la idea de provocar una revolución contra Somoza. Participan los gobiernos por debajo, pero también los pueblos. Nace en 56 una especie de movimiento revolucionario que se frustra. Y finalmente, como no había nada que hacer con Somoza, surge otro héroe nacional. ¿Rigoberto? Rigoberto López Pérez. Con Rigoberto López Pérez. Que Rigoberto lo dio clarísimo. Principio del fin. No el fin. Principio del fin. Principio del fin. Ese principio del fin se frustra inmediatamente. Porque no quieren el vacío de poder. Y obligan a los partidos tradicionales a pactar para que el hijo de Somoza acceda al poder. Y así acceden al poder. Pero con tanta crisis política interna, los Estados Unidos están conscientes de esa crisis política interna, quieren frustrarla. Y la forma que encuentran es despertar el nacionalismo en Nicaragua. Y como lo despiertan, el día de la toma de posesión de Somoza, exactamente el día de la posesión de Somoza, mientras Somoza está leyendo su discurso de toma de posesión, deja el texto del discurso para decir, nos están invadiendo los hondureños a través de Mocorón. Mocorón nunca existió. Pero claro, la unidad nacional surge automáticamente contra la supuesta invasión de Honduras. Que además es utilizado por muchas figuras también en el mundo, dictadores, que utilizan un... Claro, siempre, siempre. Pero hay que ver que eso lo provocan los Estados Unidos. Es decir, el hilo conductor de todo lo que estoy diciendo es la intervención norteamericana. O sea, ese es el hilo conductor. Pero paralelamente también, después de la acción de la gesta de Rigoberto, comienza a nacer en el pueblo de manera incipiente lo que luego, en la década de los 60, es el frente sandinista. Y un punto también es el 59 con la Revolución Cubana. Eso es más importante. Es decir, siempre los pueblos nuestros, las condiciones subjetivas siempre están dadas. Porque siempre somos reprimidos, oprimidos, ninguneados, para decirlo con una palabra coloquial. Pero claro, cuando surge Somoza, el primer Somoza, el segundo, perdón, Luis, en 1957, hubo un movimiento tan, pero tan, tan fuerte de revolución en Nicaragua que empieza a gestarse la primera solución militar por parte de la oposición. Esto que estoy diciendo me van a decir, no, pero es que todo el siglo XIX hubo guerras, guerras para cambiar gobierno. Pero es que en el siglo XIX esas guerras eran guerras centroamericanas, guerras civiles centroamericanas, no eran guerras civiles nacionales. La cosa empieza en El Salvador, porque ahí había surgido Rigoberto. Entonces en El Salvador empieza el movimiento de una revolución. Ese movimiento de una revolución se traslada a Honduras. Y nace el segundo momento importante del sandinismo original, que tampoco nadie lo toma en cuenta. El general Raudales con los tres sobrevivientes del sandinismo original surge como fuerza de esa revolución, pero como fuerza revolucionaria, valga la redundancia, porque la otra revolución era democrática. La dirigían los conservadores, la dirigían los conservadores con la ex guardia nacional. 56, estamos hablando de 57. No había triunfado la revolución cubana. O sea, no es cierto que nosotros nos empezamos a movilizar porque triunfó la revolución cubana. No es cierto. Nos empezamos a movilizar porque somos un pueblo rebelde, que no tenemos, no aceptamos una dominación externa. Y las condiciones eran propicias para eso. Entonces, nacen dos movimientos. Dos movimientos que convergen entre sí. El conservador y el sandinista. Ni siquiera nadie pensaba en el sandinismo como partido político, como movimiento político. Ya sabemos que lamentablemente termina en el fracaso y la muerte en combate del general Raudales en octubre del 58. Pero en enero del 59, triunfó la revolución cubana. Hay una continuidad. No solamente histórica, sino que de hecho. Hay una continuidad de hecho. ¿Quién fue la revolución cubana? Y se le establece la necesidad de continuar esa revolución frustrada. Otra vez nos dividimos en dos grupos. Nos dividimos porque yo participé en la primera y participo en la segunda. La parte de La Habana, que es revolucionaria, dejamos a un lado el objetivo de un gobierno socialdemócrata. Los jóvenes, fundamentalmente, nos trasladamos al socialismo. Empezamos con la idea socialista. Y al mismo tiempo, surge la idea de que hay que evitar de que estos comunistas triunfen y en Costa Rica surge la revolución conservadora. Nosotros fracasamos en el Chaparral y ellos fracasan en Holambi muy viejones. ¿Qué tienen que ver los Estados Unidos? El fracaso nuestro es exactamente porque nos echan encima a todas las fuerzas hondureñas. Había un pacto entre nosotros y Honduras que no nos atacarían. Hay una intervención directa de los Estados Unidos. Una intervención directa de la OEA en esa derrota. Ya de 59 para adelante, la historia es absolutamente contradicción este-oeste. Absolutamente contradicción este-oeste. Se prolonga la dictadura, como todos sabemos. Nicaragua otra vez es pivote para intentar la derrota de la Revolución Cubana. De Portocabeza sale una parte importante de la contrarrevolución y surge finalmente la continuidad del fracaso del Chaparral, que se fracasamos en 59, surge de nuevo en el 61. Continuidad. Estamos hablando que a partir de 1956 nunca dejamos de estar en Revolución. ¡Nunca! cosa que se olvida o cosa que se ignora. Y es la famosa reunión que tiene Tomás con Carlos, con Guerrero Santiago en San Pedro Sula. Y esta reunión es muy importante, no solo porque se trata de darle una entidad orgánica al movimiento, sino que por primera vez se discute cómo se va a llamar el movimiento. Y es la primera vez que Carlos Fonseca propone que se llama Frente Sandinista. Y Guerrero Santiago, ¿cómo se llamaba Guerrero Santiago? Noel Guerrero. Noel Guerrero Santiago. Correcto, gracias. Se opone porque no hay que confrontarse con los Estados Unidos. Hay que evitar la confrontación inmediata con los Estados Unidos y decidir poner Frente de Liberación Nacional. Esto es muy importante. Por eso en la historia del Frente Sandinista hay dos fechas, 61 y 63, que es cuando Carlos dice que se había constituido el Frente. Pero además ya venían organizaciones incipientes, Movimiento Nueva Nicaragua, por ejemplo, de Carlos. Eso es muy importante esa aclaración porque internamente nunca se dejó de estar en ebullición. Así es. ¿Verdad? No tenían posibilidad de concretar una organización interna revolucionaria, pero claro, políticamente sí lo podían hacer. Eso coincide. A partir de entonces, repito, viene ya una nueva etapa revolucionaria con el surgimiento del Frente Sandinista. Fue el arma. Tuvimos que llegar a 67 con Pancazán para que Carlos comprendiera que la tesis de la invasión había fracasado, que era la tesis que se había utilizado en el siglo XIX. Y él asume que hay que hacer la revolución desde adentro. Por eso es Pancazán. Pero Pancazán es prácticamente el inicio de la revolución. Todo esto para llegar al final de esta charla. Cuando estamos, ya evidentemente que hemos triunfado, cuando militarmente hemos demostrado que somos una fuerza imposible de ignorar, que esa fuerza tiene la capacidad de derrotar a la dictadura, ahora, cuando estamos en eso, la omnipresencia de los Estados Unidos regresa. ¿Y cómo regresa? Este es un caso que muy poco se conoce. Por primera vez los Estados Unidos tienen dos embajadores para Nicaragua. Un embajador frente al dictador y un embajador frente al Frente Sandinista. Un embajador en Costa Rica, para nosotros, pero no para Costa Rica, que se llamaba, digo que yo creo que ya murió, Bill Bowler. Y otro para Nicaragua, que se llamaba, ese sí sé que ya murió, Lórez Pesulo. Y viene una negociación a cuatro bandas para evitar que triunfara la revolución o para matizar el triunfo revolucionario. Esto está en la línea de la intervención permanente de los Estados Unidos en todo cambio de gobierno. Y así fue. Y nace el pacto de Punta Arena. Con ese propósito de mediatizar el triunfo revolucionario. Que no fuera Nicaragua o otra Cuba. Pero tuvimos una gran suerte, otro hecho fortuito, de los cuales está lleno la historia. Chico Urcullo dijo, yo no cumplo el pacto, yo no voy a entregar el poder. Y no lo entregó. Y entonces nosotros dijimos, tampoco cumplimos el pacto. Y surgimos como revolución. Ya conocemos todo lo que nos costó mantenernos en el poder. No pudimos llevar a cabo el programa revolucionario porque teníamos que atender la defensa nacional. Ese es otro elemento que hay que tomar en cuenta. Siempre los Estados Unidos evitan que cualquier proyecto revolucionario se consolide a través de la lucha interna, ya sea política, ya sea militar. Hay que tomarlo en cuenta porque en esta coyuntura que estamos viviendo, todo lo que ha dicho se está realizando. Finalmente nosotros perdemos en el gobierno, no perdemos el poder, pero perdemos el gobierno en el 90. Pero ¿cómo perdemos el gobierno? Con otra gran negociación. Primera vez posiblemente en la historia, primera vez posiblemente en la historia de América Latina, pero seguramente en la historia de Centroamérica la gestión de pacificación, la toma de América Latina y el crío. Primera vez. Pierden el control de la fuerza, digamos, de la... tal vez la palabra fuerza no es correcta, de la instancia de pacificación. Nace Contadora. Y nosotros somos el único de los cinco países, solamente Nicaragua Revolucionaria acepta todas las propuestas de Contadora, incluso el acta de Contadora. Entonces, como derrotamos a los Estados Unidos en esa instancia de negociación, nace la idea de centroamericanizar, le llamaron ellos la instancia de negociación, quitarse la América Latina y el caribe y trasladarla a Centroamérica. Ahí nace el famoso Plan Arias. ¿Qué era el famoso Plan Arias? Sentar a Nicaragua en el banquillo de los acusados y excluirla de todos los sistemas políticos centroamericanos. ¿Qué hicimos nosotros? Les arrebatamos la bandera por una sola razón. Porque siempre hay que tomar en cuenta todo, no solamente la parte. Había triunfado en Guatemala, Vinicius Cerezo. La centroamericanización de la pacificación era una idea del internacional socialista, expresada por Arias, que era del internacional socialista. Cerezo era socialdemócrata. Entran en conflicto las dos internacionales y Cerezo se pone de acuerdo con nosotros, frustramos el Plan Arias y hacemos un plan, el Estripulado 2, que es un plan para toda Centroamérica. Eso es importante, nadie lo dice, nadie lo repite. La derecha cree que el Estripulado 2 fue contra nosotros y fue exactamente al revés, fue a favor de nosotros. Empezamos en 1910 con la 9, con la nota Knox. Ahí empezamos. Y empezamos que en el 10, con los pactos Dobson, excluyen al zelainismo. Pues lo que pretendían era excluir al zelainismo y quedamos vivos. Pero además ahí... Pero quedamos vivos por nosotros. El esfuerzo negociador nuestro que se había puesto de manifiesto a lo largo de la computadora. Claro, siempre con el apoyo regional. Así es. Pero igual tenemos la misma... Haciendo remembranza a las paralelas históricas, hace poco vimos también en redes sociales y vimos a algunas... algunos de estos pseudo dirigentes del pueblo decir que el proceso de Nicaragua y el proceso de pacificación de Nicaragua pasa también por anular al Frente Sandinista en un proceso electoral. Es decir, no solo te pedían... No es solo en este momento están pidiendo... No, no. Pero no te adelantés en este momento todavía. No te adelantés en este momento. Me regreso entonces. Me regreso entonces. No, claro que no. Entonces, claro, perdemos el gobierno pero no el poder. Así es. Queda latente el Frente Sandinista es el poder. Fue por nosotros el poder. La idea genial de Daniel Ortega es gobernar desde abajo. Fuimos nosotros los que gobernamos desde abajo. Eso, eso... Hay que metérselo a la gente en la cabeza. Perdimos el gobierno pero no perdimos el poder. Eso es... Continuamos siendo una fuerza revolucionaria. Continuamos en consecuencia siendo objetivos. Político y ideológico de los Estados Unidos. Así es. Eso es. Está clarísimo. Viene el último, el último capítulo viene con la caída soviética. Con la caída soviética que coincide con la derrota electoral con la pérdida del gobierno nuestro. Hay una debacle revolucionaria internacional. Todos los partidos políticos revolucionarios, progresistas, comunistas se quedan en descampado. Todos se quedan en descampado. No sabían qué hacer. Hay un reflujo tremendo de la izquierda en el mundo. Nosotros estamos vivos aquí adentro, pero no tenemos posibilidades porque esa dispersión, esa derrota del socialismo, esa... ¿cómo calificarla? Esa... ese vacío ideológico que produce la caída del socialismo real. ese vacío nos impide retomar el gobierno. Eso está claro, está clarísimo. Pero al mismo tiempo ese vacío ideológico estimula a las fuerzas regionales de América Latina y el Caribe para buscar una nueva forma de restablecer la revolución, de restablecer la ideología revolucionaria. Y ahí triunfa Chávez. y Chávez le da un impulso tremendo. Le quieren el rujo y viene un impulso tremendo, un flujo extraordinario. Triunfa en las fuerzas políticas progresistas y revolucionarias de América Latina y eso permite que nosotros regresemos al gobierno. Y en ese punto nos vamos a detener un momento, tal vez me enfoca la cámara a uno para que podamos componer el micrófono. Estamos en vivo, así que estas cosas técnicas, pues, suceden, sin embargo, esto es bien importante maestro porque después de esta avalancha de movimientos progresistas en Latinoamérica que parece coincidir también con el hecho de que Estados Unidos ponga su atención en otras zonas del mundo para que en Latinoamérica puedan aflorar también estos movimientos inmediatamente después viene ese proceso de Estados Unidos de generar conflictos internos para caer de hacer caer estos movimientos de tal manera que Chávez triunfa en el 98 ¿verdad? Si no me equivoco 98, 99, correcto e inmediatamente después dos o tres años después se da el primer intento de golpe de Estado no podía aceptar esa posibilidad de consolidación de la revolución de América Latina y Caribe en este caso porque el impulso es regional es una revolución nacional pero con trascendencia regional y en esa lucha después que triunfamos nosotros la lucha viene ya a nivel regional ya no solamente viene contra Nicaragua perdemos nosotros digamos la posición relativa en la confrontación con los Estados Unidos la lucha es fundamentalmente contra la revolución bolivariana y a pesar de que de que todo el mundo está copado por el neoliberalismo y a pesar de que Daniel con una capacidad de digamos de estadista podríamos definir decide llevar un gobierno en el filo de la navaja porque eso fue lo que hicimos en el filo de la navaja tratando de 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 acordar con las fuerzas de derecha interna pero sobre todo con las fuerzas de derecha internacional que ya no es la OEA como 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 organismo político regional sino son los los organismos financieros y lo vamos logrando muy muy bien como se sabe con un promedio de 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 4 y medio por ciento hasta 5 por ciento en los últimos tres o cuatro años entonces la negociación con el FMI creo que no tiene precedentes no tiene no tiene no tiene porque se fueron porque no ya no ya no necesitamos un acuerdo con ellos pero bueno siempre queda el hecho real de que hay un triángulo Cuba Venezuela Nicaragua que son digamos la fuerza digamos motora o por lo menos el estímulo de la fuerza motora revolucionaria de América Latina y del Caribe y como bien dice el dicho el hilo se revienta por lo más delgado los más delgados somos nosotros la revolución cubana tiene 50 años de consolidarse la revolución bolivariana tiene un poder económico real con independencia que la quieran liquidar me refiero a las finanzas y a la economía nacional tienen una riqueza potencial real que es infinita pero además se da también el triunfo de la revolución bolivariana implica también el resurgimiento de el resurgimiento de la recuperación del poder real de Rusia ya no existía la Unión Soviética se coincide con que durante ese periodo también los chinos logran establecer un poder real de desarrollo económico no importa que esté dentro del capitalismo pero dirigido centralizado controlado todo eso coincide de manera que la confrontación global se hace mayor pero al mismo tiempo por esa misma confrontación global mayor hay que rescatar América Latina os cambio la expresión hay que evitar que eso no escape América Latina nosotros éramos la fuerza más débil porque estalla por un hecho fortuito nada más que se da el 18 y 19 de abril hecho fortuito que está considerado en los planes de la CIA que es el famoso la famosa revolución de color una revolución de colores y se aplica a Nicaragua a 100% a partir de ese hecho fortuito así es pero y con eso se voy a terminar pero aunque nos tienen con un problema interno enorme también sabe que este es el único país que tiene un control real sobre la migración ilegal sobre el tráfico de drogas sobre el tráfico de armas sobre el tráfico de cualquier ilícito entonces otra vez la inmediatez versus vacío de poder y en este caso maestro ya situándonos verdad en Nicaragua y en lo que está sucediendo en este momento nosotros hemos visto quiero referirme a este tema porque las paralelas históricas ellos también saben de estas paralelas históricas y han querido vender también la idea de una falsa revolución en dos meses ellos nos plantearon que aquí Nicaragua estaba sublevada que iba a haber una revolución atacando los símbolos del sandinismo pero evocando también a las ideas o más bien a los discursos a las frases a los héroes nacionales para querer tapar al sandinismo con una nueva revolución de un color azul y blanco sin el rojo y negro eso es mucho más complejo es mucho más complejo tiene que ver con básicamente con la inorganicidad si cabe la expresión del campo contrario ni siquiera le voy a llamar oposición del campo contrario tiene que ver con que la revolución de colores no encuentra un vehículo político para expresarse para consolidarse orgánicamente con eso tiene que ver todo lo que vos dijiste es verdad pero la médula la médula digamos ideológica estratégica más que ideológica es la falta de organicidad en el lado opuesto ellos venían trabajando con la idea de sustituir al sandinismo con un sandinismo light ellos ya lo venían haciendo no escudo empezaron a ser el 18 de abril pero ese organismo light ese sandinismo light perdón tampoco es orgánico tiene mil caras mil cabezas pero no es orgánico ya no digamos el resto que no tiene ninguna organicidad haciendo un pequeño paréntesis maestro hubo un personaje que efectivamente en el extranjero dijo nosotros si queremos el sandinismo decían ellos pero lo queremos renovado lo queremos distinto claro es que lo vienen trabajando de que nosotros triunfamos en el 2007 que la palabra renovado no es fortuita tampoco claro que no pero no han logrado no han logrado absolutamente nada quizás quizás esta oportunidad esta circunstancia le está dando la oportunidad a iniciar una organización ahorita son una presencia dispersa con un imaginario popular orgánico no se me estoy explicando así es es lo que son ahorita y en el otro lado no hay nada las cinco partes que constituyen el 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 frente todos son inorgánicos a quien representan los estudiantes hay un imaginario estudiantil que se siente que se siente representado pero no es orgánico a quien representa la sociedad civil llamada sociedad civil a quien desde el punto de vista popular probablemente a nadie pero bueno las otras organizaciones no gubernamentales se sienten en el imaginario representadas por eso la iglesia asume la conducción esa es la razón fundamental por la cual la iglesia asume la conducción porque como no hay nadie orgánicamente que dirija este caos que ellos han provocado ellos la 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 y como este que es como nosotros lo pusimos como pueden mediar alguien que es parte ahora ya vamos a ir finalizando ya este maestro y es que hay el frente sandinista en estos once años ha sido tan contundente en todas sus políticas, que este golpe, aunque ha sido fuerte y ha sido con una violencia que ya le ha sido y le pone es fuerte, es fuerte, es violento, es cruel, aún con todo esto el Frente Sandinista toma una posición que desde el inicio fue la paz, el resistir sin violencia y es lo que nos ha llevado al final, a este momento en el que nos encontramos donde siguen siendo violentos, siguen siendo crueles, sin embargo, haciendo también y evocando a un artículo que salió hace poco decía, este golpe se desinfla, se va desinflando poco a poco y la razón de esto es también la forma acertada en que el Frente Sandinista ha sabido conducir este proceso. Yo quiero hacer ahí un matiz. Yo creo que debemos hablar más de la conducción de Daniel Ortega que es el Frente Sandinista. Es difícil lo que estoy diciendo, es muy duro lo que estoy diciendo, porque también nosotros tenemos un déficit orgánico, que no es el vacío orgánico que tiene la oposición, eso es verdad, porque finalmente nosotros sandinistas, aunque estemos dispersos, tenemos un espíritu de cuerpo, eso es verdad, pero tenemos un espíritu de cuerpo que no encuentra cómo expresarse orgánicamente. Ese es un déficit. Parte del gobierno en el filo de la navaja. Una consecuencia no deseada de esa decisión política correcta, culturalmente correcta, viene en el filo de la navaja. Lo cual no quiere decir que si bien estamos dispersos y no somos una fuerza orgánica, lo cual no quiere decir que no sea una fuerza efectiva. Es una fuerza efectiva frente a cualquier circunstancia. Si no se ha hecho efectiva es porque la circunstancia no lo ha meritado todavía. Pero hay que decirlo. No hay que ocultarlo. No hay que ocultarlo. Hacer que esta dispersión relativamente inorgánica o totalmente inorgánica cobre fuerza orgánica es problema de circunstancia. En el momento en que la circunstancia le siga vamos a explotar con una sola fuerza, con una dirección, con una organicidad extraordinaria. Pero hay que decirlo. No hay que ocultarlo. No hay que ocultarlo. Porque ocultarlo estimula. Al contrario de que también nosotros estamos con ese déficit. Y una de esas, de lo que nos está comentando maestro, es que efectivamente ellos dicen que el sandinismo está acabado. La sandinismo, porque no hay algo orgánico. Así es, que el sandinismo no existe ya que... Hace poco lo comentaron, dijeron, es que... No sé de dónde sacan el dato, pero ellos dicen uno de cada 20 en el país ya ahora son sandinistas. Estamos hablando del 5% de la población del país. Es decir, una cosa ilógica y racional. Pero... A mí me preguntaron en una entrevista, no me preguntaron, me señalaron que siendo Masaya el barbarte del sandinismo... No, les decía yo. El barbarte del sandinismo es el país. Es el país. Si todas las elecciones las hemos ganado por lo menos con 40%, estamos en todo el país. Si la última la ganamos con el 60 y pico por ciento, estamos en todo el país. El problema es que ellos tienen una visión de la dispersión del sandinismo. Y esa visión de dispersión les da la idea de que no existimos. Aunque sabe que tenemos 40 o 50 o 100 organizaciones locales, municipales, departamentales, excombatientes del ejército del Ministerio del Interior, ellos saben perfectamente bien eso, pero no lo ven, actuando orgánicamente. Pero además las fuerzas más radicales de este movimiento quisieran que saliera esa parte... Claro, por lo que digo, en la siguiente circunstancia. No podemos actuar por actuar. Vamos a actuar cuando la circunstancia lo obligue. Pero hay que decirlo, no hay que ocultarlo, porque esa propaganda que no existimos ha pegado en el imaginario de los jóvenes fundamentalmente. Los jóvenes nunca pueden ser contrarrevolucionarios. Nunca. Siempre tienen que ser revolucionarios. Pero la circunstancia los mantiene dispersos a ellos mismos, buscando un liderazgo en esta circunstancia caótica que no lo va a hacer para nada. ¿Qué dijo el muchachito este? Uno de los líderes de ellos, líder individual, porque no tiene base. Yo quisiera ser como caras de guerra. ¿Por qué? Porque no tiene ningún asidero revolucionario. Por ejemplo, ahorita están en una posición contradevolucionaria. Por la circunstancia. Por la revolución de color. Por la lucha externa de lograr una organicidad de la oposición. Claro. Y por lo que la labor de ustedes, jóvenes, sobre todo de ustedes jóvenes en el área de comunicación, es que esa, rescatar esa fuerza natural revolucionaria de los jóvenes. De ahí las sorpresas, digo, sabíamos cómo venía el plan, pero los matices en Nicaragua del golpe blando, era verlos a ellos diciendo que se rinde a tu madre, por ejemplo. Llamándole a Nel Redama, que además es símbolo para la juventud. Eso es un problema que hay que analizarlo desde el punto de vista psicológico. Si los jóvenes son revolucionarios, si no quieren perder, digamos, todo esto es inconsciente, por supuesto, no es que estén conscientes de ello. Si no quieren perder el ímpetu de la liberación, el ímpetu de la soberanía, el ímpetu de la libertad, el ímpetu de la autonomía, ¿qué es lo que hacen? Continuar, continuar con todo lo nuestro, parecerse, los jóvenes. Ahí se monta el supuesto renovador y el supuesto rescate. Ahí se monta. ¿Por qué no han pegado las nuevas canciones disque revolucionarias? Porque nos pueden pegar. ¿A quién le pasa el caso? Lo siento mucho por los autores. En cambio, la canción que mandó un muchacho de España, que ustedes en el Canal 4, hoy ustedes hicieron que... Tiene mucho pegue. La canción que acaba de surgir a favor de Tomás, que se filmó ahí en el Palacio, digo, en el Teatro Nacional, tiene mucho pegue. Claro, claro. Entonces quiere decir que... que el sustrato, el sustrato nacional, no se puede escapar de esta larga lucha revolucionaria del Frente Sandilista. No se puede escapar. Correcto. Maestro, ya para finalizar, tengo dos preguntas. La primera es algo que nos pidieron desde las redes sociales, aprovechando su visita, y es, si usted tuviera que recomendarle a esta juventud tres libros para leer, ¿cuáles serían? Primero, la primera recomendación es que aprendan a leer. Esa es la primera recomendación. Que aprendan a leer. Una vez que aprendan a leer, tienen que leer primero a Célcer, General de los Hombres Libres. Sandino, General de los Hombres Libres. Eso es indispensable, es muy, muy difícil, porque arranca en 1860. Pero hay que leerlo porque ubica al lector en la historia de las intervenciones, en el caso concreto de Nicaragua, ¿no? Yo creo que hay que leer la obra de Sandino. Hay que leerla. Porque la obra de Sandino no es lo que se piensa, una recompilación, digamos, inconexa con su obra real, con su obra de liberación, con su gesta de liberación. Ahí está explicado todo. Habría que leerlo. Yo creo que hay que leer algunos libros que tienen que ver con hitos importantes de la historia nacional. Yo creo que hay que rescatar la guerra nacional. Aparte de rescatar a Sandino, rescatar a Celedón. 1912 es un año importantísimo para la historia de Nicaragua, que yo no lo mencioné, porque no cuajó. Ahí está Celedón, ahí están los liberales de Chinandega y de León, evitando que entren las armas norteamericanas al país. Yo creo que hay que leer, me parece que es importante conocer el plan de recesión del supremo sueño de Bolívar, porque ahí está bastante explicado cómo vio Sandino la solución. También creo que hay que leer las dos entrevistas que concedió Sandino. Una al periodista vasco Ramón de Velaustegui Goitia y otra al joven, en aquella época muy joven periodista, José Román. Hay que leerlas. Pero bueno, ya les estoy dando una biblioteca, no les estoy dando tres libros. Yo creo que las obras de Gregorio Serra son importantísimas. Son vitales. Pero bueno, al margen de la crítica de que nadie lee, yo siempre recomiendo que se busquen a los lectores. no importa que sea uno entre mil y ese lector convertirlo en una fuerza de reproducción. No podemos pretender que ahora de repente aparezcan cien lectores. Pero sí podemos pretender que aparezca uno, que aparezca dos y que sean reproductores, incluso que formen círculos de estudio, los que leen. El que no lee no puede hacer nada. Tiene que actuar conforme al inconsciente colectivo, que es muy revolucionario, por cierto, pero que no es la realidad concreta. Claro. Pero además, parte de la recomendación de un libro también se recomienda los medios audiovisuales, los nuevos medios audiovisuales y de hecho hay un trabajo de un grupo de jóvenes en el que me tocó participar de un documental acerca de lo que estamos viviendo en este momento que el maestro también participó en este documental y creo que cualquier documental que pueda retomar los golpes de Estado y los golpes blandos sobre todo en Latinoamérica es importante. El tema de los golpes blandos hay que manejarlo digamos específicamente porque todo lo que yo conté a lo largo de la historia algunas partes son aplicables el golpe blando porque finalmente el golpe blando lo que hace es recoger todas las experiencias históricas de las agresiones. Así es. Pero aún así el tema de la revolución de color del golpe blando hay que manejarlo con una de manera particular con una entrevista de largo aliento. Así es. La última pregunta maestro para nuestros jóvenes para quienes nos escribieron por redes sociales entusiasmados por supuesto con esta visita si hubiera un mensaje que usted le pudiera dar a la juventud en esta coyuntura y en este momento que es único para todos los jóvenes de mi generación para los jóvenes si usted pudiera que darle un mensaje a estos jóvenes ¿cuál sería? el más importante es no caer en la trampa de que esto es una revolución el más importante es que cobre en conciencia que esto es un retroceso una regresión para que cobre en conciencia de esto podría estar por un lado la lectura pero también podría estar por otro lado la organicidad esto que dije en el punto anterior de los círculos de estudio podría ser podría ser que se aproveche incluso las estructuras que ya tenemos pero que eventualmente no funcionan que agarremos a los CLS territoriales e institucionales porque porque es una estructura muy buena funciona quizás una cuarta parte pero no funciona al ciento por ciento porque los los CLS son de hecho enlaces enlaces políticos no tienen el contenido ideológico el contenido ideológico se lo da la organicidad y el estudio pero los CLS pueden ser un vehículo importante para empezar a estudiar para empezar a leer y reproducir lo que se lee Muchísimas gracias maestro realmente hoy hemos tenido una cátedra parte del maestro Aldo Díaz Lacayo es importante que esta entrevista la tomemos la retomemos la compartamos la viralicemos para entender que como bien lo decía el maestro no estamos viviendo una revolución estamos viviendo una revuelta de un grupo que no ha podido alcanzar el poder por la vía electoral porque además no tiene argumentos porque no tiene candidatos pero es una revuelta que tiene potencialidad de contrarrevolución así es eso sí eso sí y que va a depender también en gran medida de cómo aparte de los esfuerzos que realiza nuestro presidente de cómo también nosotros como jóvenes vemos esto tomemos en cuenta las palabras del maestro Aldo Díaz hay que estudiar hay que estudiar la revolución hay que estudiar a Nicaragua la historia de Nicaragua para entender que no estamos en una revolución nosotros somos la revolución el frente sandinista es la revolución y hemos cambiado el país por 11 años hemos construido un nuevo país por 11 años y lo vamos a seguir construyendo porque como bien decía esa frase en los momentos más duros maestro de esa guerra intervencionista en contra del frente sandinista en contra del pueblo de Nicaragua no pasarán no pasarán muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron quédense en esta plataforma revolución porque tenemos un montón de cosas para ustedes estamos produciendo siempre mucho material para que ustedes estén con nosotros estén aquí estén en facebook estén en twitter estén en todas las redes sociales y por supuesto pues escríbanos comenten nos que les ha parecido esta entrevista y quienes quisieran ustedes que estuvieran también en este programa al frente yo me despido y será hasta el próximo jueves que les ha parecido